Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miles de españoles inconformes con las medidas de austeridad marcharon al Congreso en Madrid para exigir la renuncia del presidente Mariano Rajoy. Que se vaya, la policía tuvo que intervenir para contener a la multitud enardecida, lo verá. Momentos de máxima tensión se vivieron este martes en los alrededores del Congreso de los Diputados en Madrid. Un numeroso grupo de manifestantes que se movilizaba bajo la consigna de rodear el Congreso español terminaba enfrentándose a los policías antidisturbios que desde primera hora del día mantenía blindado el edificio. Manifiesto por todo, desde los recortes, las subidas de impuestos, la falta de trabajo. Una jornada de protesta pacífica que iniciaba por la mañana en algunas plazas aledañas al Congreso y que ya por la tarde vivía su momento más crítico cuando algunos manifestantes intentaban traspasar las vallas de seguridad. Fue entonces que la policía se abría paso a golpes y estallaban las agresiones indiscriminadas. Unos incidentes que han dejado un saldo de al menos 23 detenidos y 32 heridos. Esta concentración fue convocada por dos organizaciones civiles ligadas al movimiento de los indignados, que exigen la renuncia del gobierno encabezado por Mariano Rajoy y un nuevo proceso de transición en España. Desde esta mañana sorprendía el inusitado operativo de seguridad desplegado por el gobierno español. Unos 1.400 policías movilizados sólo para resguardar la Cámara de Diputados. Un altísimo descrédito de la clase política española sumado a las severas políticas de recortes y la crisis económica alimentan cada vez más el desánimo social en España. ¡A mi muñeca! ¡A mi muñeca! ¡A mi muñeca! Para Cadena 3 Noticias, Patricia Godoy. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!